Tanto lo admiran, que tanto lo quieren, a un buen amigo de hace varios años, Roger González, regio, y que pone el nombre de Monterrey muy en alto. ¿Cómo estamos? Mi Roger, directamente de Zapping Sound y llegas a tu tierra. Así es, contento de estar aquí en Monterrey, bueno, promocionando otra vez el regreso al Peter Pan, el regreso y la despedida, porque el año pasado estuvimos en el obisario Luis Elizondo, nos fue muy bien, hicimos seis funciones, me creé adicto al público, es diferente hacer televisión, tú sabes, a estar en las salas, a estar en el escenario, y le dije a los productores que se tienen que repetir el próximo año. Y por eso venimos. ¿Se siente una adrenalina diferente? Lo que es que te hacen. Sí, porque en televisión son las cámaras, no ves gente, no ves la radio, no sabes que te está viendo, ni sabes cómo la reacción, no sabes si eres divertido o no eres divertido, si la gente está aburreo o no. ¿Y trabajar con niños? Ah, es lo mejor, porque los niños son, se ríen si no, se ponen una cara de, no me gusta. Ahora, entonces me gustó muchísimo hacer teatro, y ahora regresamos con Peter Pan, 19 y 20, de septiembre de este mes, ya la despedida, ahora sí para cerrar el ciclo de Peter Pan. Pero si quedaste con el mismo look, porque no lo tenías así, especialmente para el Peter Pan. Sí, no, bueno, hice muchas cosas para hacer el personaje de Peter Pan. Primero, primero el cabello largo, y segundo, bueno, hacer mucho ejercicio, porque como es una obra musical, estoy saltando, brincando, volando, cantando, de todo, entonces hay que prepararse tres meses antes del estreno, me estuve preparando físicamente, y ahora en este año también. Con régimen alimenticio también. Igual, y soy un chico que come bien, no me gustan las pastillitas, los refrescos, no fumo, no tomo, y es más fácil hacer un entrenamiento con ese alzal. Oye, Roger, pero bueno, has hecho radio, has hecho tele, tuve su programa muy exitoso ahí en Buenos Aires, que eres conocido en todos lados, pero hacer el Peter Pan era una ilusión tuya. Sí, el Peter Pan es mi personaje favorito de Disney. Yo tengo en mi departamento un cuadro con los niños perdidos, y está Peter Pan. Es una historia que me encanta, dice mucho, no es una historia solamente para Disney, sino también muchos adultos pueden aprender de la historia de Peter Pan. No hay que dejar de ser niño, aunque tenga 30, 40, 60 años. Por eso yo creo que es una historia universal para papás, para abuelitos, y obviamente para los niños, que es fabuloso ver a Peter Pan volar con John, Michael y Wendy. Y ahora tenemos un nuevo enenco de Televisa. Está Oscar Burgos Jr. haciendo el papel de John. Está Julie haciendo el papel de Wendy. De Wendy. Y bueno, ahora voy a ir con ellos a TV Teams a visitar. Punto de las tres, no se lo pierdas, porque habrá una sorpresa, ¿la podemos decir? ¿Qué sorpresa? Que también para mí es sorpresa. Por ahí me dijo el productor que ibas a cantar. No, me encantaría. Bueno, si ahora me dicen que voy a cantar, vamos a cantar algo. Ahora estoy tirando mi carrera para el lado musical. ¿Cómo te ha ido la cantada? Porque sabemos que estuvimos en la película del High School Catch the Musical 2. Estuve haciendo un tema para esa película. Bueno, Disney ya me ha dado oportunidad de hacer otras canciones para series, como J.Long en el Dragón Occidental. Estuve cantando en el concierto este hace unos meses, que fue una oportunidad sensacional. Y bueno, es mi pasión ahora, la música. Siempre ha sido, pero ahora estoy enfocando mi carrera al lado musical. Tengo una banda con mis amigos y de vez en cuando damos unas canciones para los directores de Disney para ver si podemos hacer videos. Y se ha hecho esa oportunidad de realidad. Y ahora hoy se espera la película Pinkerbell, el tesoro perdido. ¿Mierda? ¿Ahí participas? Sí, sí, hago el personaje de J.Long, es una serie de cuatro películas. El año pasado se estrenó la primera, y ahora es Pinkerbell, el tesoro perdido. Soy el hada que cuida el polvillo mágico en el que puedes volar. Así que estoy muy metido en la historia de nunca jamás. Pues qué gusto verte por acá otra vez. La invitación está, es en el Teatro Luis Elizondo, 19 y 20, 4 y 7, las funciones. Así es, ya en la despedida, sábado y domingo, y contentos de que vayan al teatro. Está muy, muy padre. Linda la historia para grandes, para chicos, mucha música. Pues te quiero felicitar porque desde hace varios años estabas duro y dale, que querías estar en la radio, que querías estar en la tele. Y ahora se te dio y eres muy tenaz, y todo se te puso, y los pastros se acomodaron. Hay que echarle ganas, me gusta muchísimo trabajar, y hay que hacerlo contento y de la mejor manera, y las cosas salen. Se dan, ¿verdad? Totalmente. Roger, la invitación está a Peter Marr, una vez más, porque usted lo pidió con Roger y todo el elenco. Reggio Monta. Gracias. ¿Mandamos al resbalón? ¿Tú lo mandas al resbalón? ¿Alguien se resbaló? ¿En serio? Es la sección de cuando los conductores nos equivocan. ¿Te equivocaste tú? ¿Ahí salgo yo? Ok, ok, vamos a ver la sección de resbalones. Está aquí en el noticiero. Ja, ja. Ja.